Vamos a poner este importante acto en manos de Dios y para eso recibimos a nuestro párrago aquí en el micrófono, José Agustín Fernández. En el servicio de la estación de los bombeos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la alegría de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Tantas personas que se han desprendido para que hoy este acto sea una realidad. Por eso yo le invito a levantar las manos y decir conmigo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Bendecimos los lugares, también las personas. Vamos a empezar por aquí, con el hermano de los bombeos. Que aquí no hay bandería política. Sino hombres y mujeres destinados a que el municipio de San Víctor avance con los nuevos tiempos. Me siento muy contento, ya que de verdad, aparte de que pudimos a través de ayudas de diferentes compañeros y de comités pro camión, conseguir el camión de bomberos. Ya hoy podemos decir que el cuerpo de bomberos está conformado en su totalidad, ya que poseen su casa, donde podrán dormir, donde podrán estar todos los días. Más adelante, también le vamos a añadir al cuerpo de bomberos lo que es la ambulancia del municipio de San Víctor, para que ellos conformen no solamente la parte del cuerpo de bomberos, sino también la parte de la ambulancia, en conjunto con el 911, para tener a todos nuestros ciudadanos del municipio de San Víctor bajo un mayor cuidado y bajo una mejor protección. Espero que le den un buen uso, no a este local, sino también al camión de los bomberos, que sé que el comandante Rojas así lo hará, el coronel, porque me ha demostrado que es una persona que sabe hacer las cosas a tiempo y es una persona que tiene un don de liderazgo. Estaremos aquí 24-7, como se le llama, como se dice. Estaremos compartiendo aquí, esto es su casa, cuando quieran puedan venir, quedarse aquí y vamos a tirar para adelante, como se dice.